El gaula de la policía de nuestro departamento adelanta la campaña de prevención para esta temporada navideña, actividad desarrollada en la plaza cívica Boyacá del corazón del valle. La campaña se denomina en esa actividad no permita que el secuestro y la extorsión apaguen su felicidad. Hoy estamos dando inicio al plan navidad, una navidad segura, invitando a las familias en general, de acá del municipio de Turá y al departamento del valle en general también, para que mantengamos las medidas de seguridad, las recomendaciones, tenemos las puertas del gaula abiertas para cualquier situación especial que se presente, también los invitamos a que conozcan nuestro lema para esta navidad, en esta navidad que no debemos permitir que el secuestro y la extorsión apaguen nuestra felicidad en cada una de nuestras familias. El uniformado resaltó las sanciones para las personas que comercialicen, fabriquen o manipulen pólvora. Se aplicará el Código Nacional de Policía hacia los padres de familia que son los responsables de cada uno de los menores de edad que estén utilizando la pólvora, de igual forma se incautará la misma en llegado caso que se sorprendan los lugares donde se estén vendiendo estos elementos. Desde la unidad del gaula a la policía del departamento se le ha enviado un mensaje de navidad para todos los vallecaucanos. El mensaje, no descuidemos a nuestros niños, los padres de familia, como lo decía, no permitamos que el secuestro y la extorsión apaguen la luz de la felicidad de cada una de nuestras familias y una feliz navidad para todos. En esta jornada se brindó información de la línea de emergencia y la difusión de la estrategia Yo no pago, yo denuncio.